Parecía que no tenía corazón Y yo quise probar a conmoverla Me caló al momento, tú eres un perla Me soltó sin la menor vacilación Que aunque le hable y le hable de amor amable En su corazón de monchubasquero Que le hace a mi palabra impermeable No le cala adentro, ningún te quiero Y yo sigo buscando la manera Y mi corazón se desespera Por esa manía suya tan particular Ay, ay, de no quererse enamorar La constancia se sabe, es cosa de sabio Con cariño pensé, se irá ablandando Cansada por no seguirme fuchando Va y me tapa la boca, pero con su labio Y aunque niegue que se haya enamorado Y aún parezca que me toma guasa El tiempo pasa y yo sigo a su lado Y hasta me ha dado llaves de su casa Pero yo sigo buscando la manera Y mi corazón, bom, bom, se desespera Por esa manía suya tan particular Ay, ay, de no quererse enamorar Por agradarle me esforcé En ser mejor persona Salir de la ducha Pasaba la fregona con la máxima tensión Y el mayor de coro Dejaba bajada la capa del inodoro Yo cumplía con los requisitos más exigentes No salpicar el espejo Al lavarme los dientes Porque no oliera tabaco Fumaba en el balcón Y aún así le pone pega A nuestra relación Pero yo sigo buscando la manera Y mi corazón se desespera Por esa manía suya tan particular Ay, ay, de no quererse enamorar Pero yo sigo buscando la manera Y mi corazón se desespera Por esa manía suya tan particular Ay, ay, de no quererse enamorar Como las demás Y no se quiere enamorar Quero, quero Y no se quiere enamorar Ay, ay, de no querer enamorar Y no se quiere enamorar Y no se quiere Soy un hermitaño De profesión Me hizo una guitarra de barro Y la toco cuando La toco cuando